de este el segundo mes de este año difícil y complicado el año dos mil dos mil veintiuno así así comenzó usted lo recordará desde los primeros días incluso antes de que iniciara este este año le hacen el regalo de navidad a habitantes de algunos de algunas comunidades de algunos lugares del país si los grupos criminales los grupos los grupos criminales incursionando los grupos criminales asesinando enfrentándose y demás en algunos repito algunas comunidades y ese es el caso el caso particular del estado de michoacán en la región de aguilla en si en la comunidad del aguaje allí los criminales grupos criminales se enfrentan grupos criminales pues valga causan terror y los habitantes reciben o tienen ese eso de regalo precisamente de navidad y así los días desde desde ese desde esas fechas y claro con anterioridad pero no ha parado la violencia siguen siguen los enfrentamientos siguen por allí dando muestras de músculo los diferentes grupos criminales y ahora ya son autodefensas ahora se han autodenominado autodefensas un grupo que controla por el lado de aguililla otro grupo o grupos en los denominados cárteles unidos que son varios varios cárteles si los viagras caballeros templarios familia michoacana varios grupos criminales que operan del otro lado en aguililla y de otros municipios así y que también también cuentan con barricadas que también ya se pusieron la playera de los autodefensas que de hecho fueron los primeros fueron los primeros en ponerse la playera y decir que son autodefensas claro operando con las armas que siempre han utilizado para enfrentar a sus enemigos los barret esta arma letal de calibre 50 arma que tiene un alcance de penetración de hasta 2 kilómetros con los las diferentes armas de asalto como son los cuernos de chivo los r15 entre otras armas largas y por supuesto lo que no les falta los camiones blindados de manera artesanal que son con los que se mueven de un lado para otro ahora con los con estos grupos denominados autodefensas le llaman barricadas móviles así a la vista de las autoridades a la vista de los diferentes autoridades a los diferentes niveles de gobierno y nadie dice y hace nada así así como usted lo escucha este tema de los autodefensas o supuestos o autodenominarse autodefensas una estrategia por supuesto para que no no les hagan nada para blindarse a uno más y por supuesto para proteger a aquellos objetivos criminales que operan en las regiones que operan en esa región precisamente así así como usted lo escucha pues el miedo sigue el temor sigue el terror sigue porque los grupos criminales se siguen disputando el control de las diferentes plazas así como usted lo escucha las extorsiones continúan constantemente constantemente el cobro de piso constantemente el la extorsión al productor de limón y a los diferentes productores agrícolas de la región de tierra caliente del estado de michoacán y de los diferentes rincones del estado recientemente bueno en diferentes municipios en diferentes lugares pero recientemente acaban de asesinar a un carnicero en la capital del estado de michoacán se presume se presume digo salvo las lo que digan o arrojen las investigaciones de manera oficial pero de manera extraoficial se presume que fue que lo asesinaron por querer cobrarle el derecho de piso la cuota la extorsión y éste no lo permitió no dio y lo asesinaron y así así es como de manera constante luego se registran diferentes hechos diferentes asesinatos cuando mal les va o lo peor porque de lo contrario cuando bien les va los desplazan de sus comunidades les quitan su patrimonio los corren así así como usted lo escucha hay quienes pierden sus huertas de limón sus huertas de aguacates sus huertas de los diferentes productos agrícolas que cultivan que es a lo que se dedican de verdad así así es como luego vemos y de manera constante se repiten vemos y escuchamos y estas historias así como usted lo escucha testimonios vemos que de verdad de verdad son constantes pero que por esta difícil situación tienen que callar tienen que vivir luego al denunciar esto en el anonimato así como usted lo escucha es triste y lamentable pero bueno una realidad y de verdad bien créanme que todo lo que estoy comentando luego los propios criminales lo dan a conocer a través de las diferentes redes sociales a través de grupos de whatsapp a través de todo todas las formas la vida sí por haber para intimidar controlar y cumplir ellos con sus objetivos así como usted lo escucha y le digo las autoridades lo saben los gobiernos lo saben muchos de ellos por supuesto luego son aliados aliados de los criminales muchos autoridades son los que incluso ayudan a hacer el trabajo sucio a estos grupos criminales los que van y les ayudan a por supuesto a recuperar o a tomar el control de las diferentes plazas o de las diferentes comunidades municipios o demás lamentable pero es una realidad una realidad una realidad que constantemente lo escuchamos de los propios testimonios de los diferentes diferentes lugares lamentable de verdad pero una una realidad y en el tema de este esta otra pandemia la pandemia pues sí lamentablemente lamentablemente sanitaria la pandemia por esta crisis de salud que es este coronavirus el COVID-19 querido auditorio la situación sigue crítica la situación sigue preocupante la situación cada día es más y más de verdad preocupante se siguen incrementando los índices de estadísticas de contagios y asimismo de muertes es triste y lamentable que sea todo esto por la irresponsabilidad por la falta de conciencia de verdad de verdad querido auditorio porque no dejamos y constantemente se desactivan fiestas no se dejan de hacer fiestas en los diferentes lugares no nada más fiestas eventos masivos en lo general gallos peleas de gallos que hacen clandestinas e incluso escuche usted en la propia ciudad capital del estado de michoacán se han hecho gallos se han hecho gallos peleas de gallos clandestinas para pues sí de esa manera no parar o sigue seguir con los contagios es lamentable que la irresponsabilidad siga y así así en los diferentes municipios y comunidades de del país de nuestro país se siguen registrando fiestas actividades masivas y nadie luego de los propios ciudadanos se organiza como para decir cuidar y evitarlo las autoridades luego llegan a desactivar diariamente o a las diariamente que damos luego cuenta de cuando menos 10 eventos de los que se localizan o se saben y se ubican semanalmente son mas de 100 de 100 actividades tanto fiestas jaripeos gallos y demás en el estado nada más hablando del estado de Michoacán así como usted lo escucha la irresponsabilidad que no para la irresponsabilidad de verdad que ha ido a victorio que es el pues el principal ingrediente para que los contagios sigan a la alza y por supuesto las muertes en el estado de Michoacán el gobierno de la entidad creen que a veces Silvano Aguilio Esconejo da a conocer que todas las muertes por COVID escuche usted han sido por hipertensión diabetes y obesidad los principales pues problemas de salud que son los que hacen vulnerable precisamente a este sector y esto ya se había dicho de esto desde el inicio de que comenzó a pues a saberse y extenderse esta esta pandemia este coronavirus se informó que el este sector es el más vulnerable las personas de la tercera edad y por supuesto los enfermos como son hipertensión diabetes y las personas poquito pasadas de peso pero bueno lo cierto es de que hay que o en el estado de Michoacán los índices van a la alza los hospitales saturados que incluso el sector salud ha salido a dar a conocer de que ya se atenderán ahora en la propia en el propio domicilio aquellos pacientes que lo requieran aquellos pacientes que estén contagiados habrá médicos que atenderán en su propio domicilio ya sea telefónica o presencial porque los hospitales están saturados de verdad es preocupante y que por otro lado muchos hagan negocio muchos se aprovechen de este tema los mismos hospitales incluso que hablando de los hospitales privados que hay hospitales que le piden si usted es o está contagiado y requiere de la atención médica que le piden un anticipo un depósito mínimo y así lo han dicho los testimonios de 500 mil pesos y de allí sube nada más como anticipo para la atención esto sin tomar en cuenta por supuesto los gastos que se generen en el propio hospital y por otro lado hay quien lucra hay quienes lucran con el tema del oxígeno quienes venden un tanque de oxígeno le rellenan un tanque de oxígeno desde los 20 30 y demás mil pesos así de los que han pasado por esto sabrán que no les estoy mintiendo y ya hasta la propia delincuencia el propio crimen organizado también ya le encontró el negocio a este tema porque hasta se han robado camiones cargados con tanques de oxígeno se han robado y tienen el control también ya en algunos lugares de pipas y demás de oxígeno el crimen organizado está ya metido en este tema y esto reconocido fíjese nada más por el propio gobierno federal la secretaria de gobernación lo dio a conocer lo aceptó saben lo que está pasando pero no han combatido no han parado este tema y ahora los repito los traficantes los delincuentes los criminales ahora se dedican a traficar con el oxígeno así como usted lo escucha pero en fin lo escucha